Hola, muy buenas a todos chavales, te que comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 3 The Land. Continuamos exactamente por donde lo dejamos y para que veáis que lo que digo es lo que hago, pulsamos el botón menos y vamos a pulsar este botoncito de aquí para que veáis que absolutamente todos los sellos y todas las estrellas de los niveles los tengo, así que nada, poquito a poco. La verdad es que este juego me está encantando, un pedazo, pedazo, pedazo de Mario. Aunque yo sigo esperando un Galaxy 3 o algo así por el estilo, o un Mario 3D, o un, yo que sé, un remake, un Sunshine 2, o algo raro, no sé, yo que sé. Vamos directamente al mundo 5, vamos. Mundo helado o mundo tropical. Mundo raro, no es ni tropical ni helado, no, el helado ya lo hemos hecho. Mundo de pompas. Bueno, es que esto es tropical. Pero el ambiente del escenario no es muy tropical. Bueno, 4, o sea, 5, 1, perdón, excursión por la playa Sol Sol. Vamos, para allá. Regla número uno. Ir siempre a donde no ves. ¿Por qué no puedo visitar esta cosa de aquí? ¿Y por qué no puedo hacerle un topetazo a este tío? Por ejemplo. Segunda regla de oro. ¿Por qué no puedo subir a esta baldera? ¿Y qué analices es eso? Lo quiero. ¿Ya ves? Uy, eso es nuevo. Pues me lo cargo. Y tú también. Y te robo la concha. Y ahora lo lanzo por ahí y te quedas sin concha. Oh, qué triste se pone. No te preocupes. Acabaré con tu sufrimiento. Uy, bastardo, 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 bastardo. Toma. ¿Has visto cómo se pone triste? Espera, mira. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ay, pero me quito el tanuki. No sé qué hacer, 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 no sé qué hacer. Me quito el tanuki, venga. El boomerang también del Mario 3 de alante. Bueno, si es que esto realmente es una secuela, lo sabéis. Ya lo he dicho alguna que otra vez. Toma. ¡Ja, ja! Primera. Y lanzo un boomerang de cada tipo. Porque ahora es rojo y antes era azul. O ha sido siempre rojo y no me he enterado. No lo sé. Vale. Yo siempre voy a trepar por todo. Ah, gracias, amiga. ¿Qué me indicas? Vale, que hay un checkpoint ahí al fondo. Hay dos llaves en esta posición. Así que muchas gracias. Fuera, fuera. Esto lo voy a tener por si acaso, que nunca se sabe lo que puede pasar, ¿eh? No. Mira, lo lanzas, la persigue y como no puede alcanzarla, se pone triste. Y se enfada. Bueno, no nos ha puesto muy triste, pero da igual. Era muy vengativa esa tortuga. No sé muy bien qué son esas llaves. Vamos a descubrirla ahora mismo. Pero antes de meterme debajo del agua. Vamos a conseguir... Ah, para desbloquear eso. Ajá. Vamos, alcánzalo. Gracias. ¡No! ¿Qué haces ahí, hombre? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Se vuelve loco, ¿eh? El otro está debajo del agua, fijo. Así que antes de romper a Bowser y todo eso... Vamos a entrar primero aquí. ¡Vaya basura, entonces! Ahí te quedas. Ah, vale, está ahí. Uy, ¿y eso? ¿Y eso? ¡Oh! ¡Brutal! ¡No, no, 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 no! Ah, bueno, vale. Sí. Vale. Esto lo que hace es que no me atacan. Me parece muy bien, pero yo quiero llegar ahí, ¿sabes? ¡No! ¡Uy! Yo quiero quitarme esto, tío. ¡No fastidies, tío! No puede ser esto, ¿verdad? ¡Llega! Quiero quitarme esto. ¿Cómo me quito esto? ¡Ah! ¡Vivo! Espera, espera. ¡Ja, ja! Pobre Toad. Toad. Y me cano un buen ap. ¡Hola! ¡Ja, ja! Ahí estamos. Pobre Toad. Oye, ¿y entonces dónde está la llave esa? No, 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 no. Gracias. ¿Cómo narices consigo? ¡Eso! Esperad un momentito, chicos. Porque la verdad es que esto sí que me ha roto todos mis... ¡Anda la leche! ¡Ja, ja! Ven aquí. ¡Estupendo! Desbloqueamos esta cajita. Perfecto. Que seguramente sea para la segunda estrella. ¿Te has dado cuenta que esa era la tercera? ¡Ay, qué bonitos son estos mundos! ¡Qué bonitos es este maldito juego, tío! ¿No te gustaría estar en esta playa ahora mismo? Con ese agua tan cristalina. La leche, tú. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡No, no, 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 no! ¡Que eso me lleva allí! ¡Ah, no! ¡No me lleva allí! ¡Ahí estamos! ¡Bien! Ahí está la segunda estrella. ¡Ja! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Me alegro! Y ahora entramos aquí, a ver qué hay. Ah, me llevará allí, ¿no? Pues menos mal. ¡Menos mal! ¡Hola, bastardo! ¡Va ahí no me sirves mucho! Vale, pues ahí te quedas. Yo, por si acaso, siempre tengo que ver que si hay algo arriba, algún objeto o alguna cosa. ¡Plesi! ¡Plesi! ¿Cómo te quiero, Plesi? No sé si eres tío o tía, pero eres un animal. Plesi es la maldita ama... Plesi tiene nombre... Bueno, no sé, es un poco ambigua, ¿eh? Pero no me puedo caer, no puedo. No puedo caerme. Aquí está el sello, lo voy a conseguir. Lo he conseguido. ¡Plesi es! Vamos a ver. Sí, es un tío. Ahora no tengo el gatete. Estoy muy enfadado. Por esto. Lo siento. Fuera. No te quiero. No. Tres estrellas. Banderín dorado. Me ha gustado mucho esta pantalla. Realmente es de las pantallas más cortas que ha habido. Justo junto con aquella... ¿Cómo se llama? Junto con aquella pantalla de rosa que había que pasársela en 10 segundos, si recordáis. Mola, mola. Vale, 112 estrellas. ¿He conseguido alguna estrella que me faltaba? No, alguna estrella no. Bueno, sí, las estrellas que me faltaban del mundo anterior. Pero he conseguido sellos que me faltaban de mundos anteriores. Por eso veréis alguno más en relación al capítulo anterior. Vale, para ser una pantalla corta, realmente lo he tenido bastante. Vale, vamos a hacer el 2. Entre columpios y trapecios. Esto suena mal. Uh, tengo varios caminos. Ah, no, vale. Vale, he visto una estrella. Y esto... Ah, vale. Dame un gatelli, anda. Vale, pues no. Este poco ahora me gusta, eh. Hala. Uh, vale. Suena, qué chulo. No. ¡Ey! Vale. Vale, ya voy a llegar ahí. Debo llegar ahí, debo llegar ahí, debo llegar ahí. Primera estrellaca. Estupendo. No sabía que se enganchaba a mitad. Por eso me he saltado. No sabía que se enganchaba a mitad. Y que luego descendía para agarrarse. No lo sabía. Lástima. Bueno, no da igual. Te ha molado, eh. Cómo he utilizado la inercia ahí. Venga. Pum, pum, pum. Qué arte, qué arte, por favor. A ver, vamos a ver, bastardo. Consigamos la estrella esta otra vez. Mira, ¿ves? ¿Ves? Se engancha y luego baja. Por eso me he caído antes. ¿Ves? Ha sido por eso. No hay nada. No. Bueno, a lo mejor arriba... No sé. Uh. Interesante. Vale. He visto una zona. Que está aquí. Pero que no sé si eso me va a impedir... Ups. Bueno, hombre. Gracias. Te lo agradezco. Lo estoy haciendo al contrario... De la dirección que debería tomar. Me explico. Es decir... Estaba yendo siempre al contrario... De la rueda... Por ejemplo, si la rueda iba hacia la derecha... Estaba yendo al contrario. Oh. Perdóname un momento... Pero yo quiero ver qué hay ahí. Vale, era por aquí... Por donde no debía ir. ¡Uh! Me encanta. O a lo mejor era por ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, el sello. Esto ya para mí... ¡Uh! No sé por dónde ir, tío. ¿Por dónde voy? Venga, voy a meterme por el tubo. ¡Uy! Casi la lío, tío. Vamos a ver qué hay en el tubo. Espero no equivocarme. Vale, me alegro, me alegro. Por si acaso. Aunque son monedas, es verdad. Venga, segunda estrella. El sello también lo hemos conseguido. Muy sencillo ese sello. Demasiado, diría yo, ¿no? ¿No creéis? A ver. Venga. Ahora sí. Arriba, estás arriba. Te he visto. Te he visualizado. Ahí te tengo cazado, ¿eh? Te tengo cazado ya. No te preocupes. ¿Dónde me llevará esa estrella? Vale, maldita sea. Lo he hecho al revés. ¿Qué bastardo? Para darme la estrella me vas a hacer esto. Vale. Me parece muy bien, pero sabes que voy a hacer esto, ¿no? Hombre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Paso. Paso de ti, paso de ti, paso de ti. Paso de ti. Y me vuelvo a meter aquí. Hola. Qué bastardos, tío. Voy a ir primero a la izquierda. Menos mal que ha sido aquí. Venga. Tiene un control tan perfecto este juego. Cuando corres, realmente. Aunque sí, a veces me he caído y he maldecido. Ahí estamos. Venga. En vez de coger la tercera... Es que la tienes que coger, tío. Te sientes un poco obligado. Porque justo cuando la coges... Lo siento, pero paso un poco, ¿sabes? De esto otra vez. Este sello me resulta curiosísimo que esté tan evidente. Seguro que te dicen, ¿qué quieres? ¿La estrella o salvar a todo? ¿Sabes? En plan... Venga, anda. Venga, tonto. Tonto rojo, venga. ¿Sabes? Vamos a ver si puedo hacer una cosa. Nada, es que lo coges. Lo tienes que coger, tío. Bueno, es la estrella. Da igual. Ya veré qué hay ahí. ¿Vale? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Ya veré qué hay. En esa zona de ahí. A ver. No te caigas, ¿eh? Venga. Por aquí. Por aquí. Que estaba haciendo el balanceo todo el rato. Bueno. No pasa nada. Después de ese error que he cometido... Hemos conseguido el sello, por lo menos. Ya tenemos a Luigi. Vale. Faltaría la bandera, eso sí. Pero bueno, no pasa nada porque eso ya lo puedo hacer por mi cuenta. Un momentito porque quiero ver el mapa con esas vistas maravillosas. Vamos a ver. Estaría esta pantalla. Luego tenemos una casa todo por ahí. Luego tenemos... ¡Uh! Hay varias pantallas, ¿eh? Vale. Vale. Pues nada. Vamos directamente a desbloquear esto. Que son 80 estrellas. Lo que nos piden. Bueno. Otro mundo subterráneo. El mundo 5-3. Cerezas doblando la esquina. ¡No! Cerezas. ¡Ah! Y con tiempo. Cerezas con tiempo. Vale. Veo dos estrellas. I need you. It's a me, a Mario. It's a me, a Mario. Y necesito a Toad encima, ¿sabes? Ay, aquí está el banderín, tú. ¿Lo has visto? Que ya puedo alcanzar el banderín, tío. ¿Qué dices? Oye, voy. Necesito cuatro para subir. Ah, para conseguir la tercera estrella. Bueno, la tercera. Esta es la tercera. ¡Hala! ¡Qué rancio es este juego, tú! Bueno, vale. Venga, me paso el nivel y ahora lo vuelvo a intentar, ¿vale? Porque este juego está claro que me... ¿Por qué hago tantos fails a veces, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Ves? Los fails de antes se han visto recompensados. Necesito a Toad, además. It's a me, a Mario Time, va. A ver. Necesito esto. Gracias. Qué rabia me da cuando no se igualan, ¿eh? It's a me, a Mario Time, va. Te ignoro, lo sabes. It's a me, a Mario. No. Maldita sea, tío. ¡Oh! Esto es asquerosísimo. Uy, pero ahí está muy bien, ¿eh? Sube. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hombre, el banderín no sé si lo voy a conseguir, pero bueno. ¿Qué Mario soy yo, tío? Si no lo sé. Y lo consigo, tío. ¡Toma ya! Toma ya, tío. Dí que sí. ¿Ves? Un fail se soluciona con tres cosas buenas. ¡Ja, ja! Bueno. Vamos a ver qué nos depara esta pantallita de Toad. Que debo reconocer que me gustan mucho las panditas de Toad, ¿eh? Mucho. Creo que el Treasure Tracker me gustará. Ahora juego esta, es imposible y me hartaré de Toad. Pobrecito que tiene miedo. No tengas miedo. ¡Shh! Un momento. Es que no puedo quitar las opciones. Un momento, a ver cómo es la imagen de tú. ¡Ja, ja! ¡Qué majo! Eso de que se maneje ya lo dije antes. Vale. ¡Uh! Vale, pues voy a probar por esta. Por llevar la contraria. Toma ya, ¿ves? Por llevar la contraria. ¡Ah! ¡Qué bastardo, tú! ¡Ah! ¡Qué bastardo! Ah, que me persigue, tú. Ahora soy Capitán Toadito. Capitán Toadito. ¡Ja, ja, ja! Qué tonterías digo a veces, tío. Yo a veces flipo conmigo mismo, en serio. Necesito... ¡Ups! Me vas a perdonar, pero esto está un poco raro, ¿eh? ¡Uh! ¡Arriba! Vale, a ver cómo lo hago ahora. Ah, bueno, pues sí, sí. Venga, a ver. Uy, hay una estrella aquí, ¿verdad? Ah, no, es Leil. Espera, ¿y esto qué hace? ¡Ah! ¡Uh, bastardo! Vale. Ya solo queda esa, perfecto. Pues nada, vamos a hacerlo. Mola, ¿eh? ¡Venga, corre! ¡Ups! ¡Bastardo! ¡Ahí estamos! Bien. Me gustan, son ingeniosas. Claro, las del Threshold Tracker serán más complicadas y tan más grandecitas y demás. Tendrán más... Cosas ahí, ¿sabes? Más intríngulis. Pero... Mola, la verdad es que son bastante ingeniosas. Y son divertidas de jugar. Perfecto. Vale, pues hemos hecho esto. Vamos a conseguir la casita esta. Y así por lo menos ya nos quitamos esta parte de aquí. Hola, casita. Paca, paca, pan. Pan... ¡Oh! ¡Qué cojo! Debo elegir. Primero lo que no quiero. Primero lo que no quiero, he dicho. Sería algo así. Bueno, quería el Gatete. Pero bueno, el Tanuki me gusta también. ¡Tada! Me voy. Está bien de vez en cuando tener otro power-up. El Tanuki sale muy poquito en este juego. Sale en la pantalla del tren y en alguna que otra, pero muy poquito. Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido, por favor, no deis en darle al botón me gusta justo debajo del vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que ha estado muy pero que muy bien. Con el Tanuki podría conseguir fácilmente esta banderita de aquí. Así que nada, chicos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!